Para eso del amor yo tengo buena suerte Donde quiera que voy a mi me siguen las mujeres Para eso del amor yo tengo buena suerte Donde quiera que voy a mi me siguen las mujeres Con eso de que soy un tiburón enamorado Por eso de una chica a mi se me ha escapado Con eso de que soy un tiburón enamorado Por eso de una chica a mi se me ha escapado Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese tiburón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese tiburón te quedas a bailar Si yo voy a una fiesta voy bien vestidito Así todas las chavas me echan el ojito Si yo voy a una fiesta voy bien vestidito Así todas las chavas me echan el ojito Con eso de que soy un tiburón enamorado Por eso en una chica a mi se me he escapado Con eso de que soy un tiburón enamorado Por eso en una chica a mi se me he escapado Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese tiburón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá También las chaparritas me gusta saborear Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás ¡Cumbia! Música Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese tiburón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá También las chaparritas me gusta saborear Música Música Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Con ese tiburón te quedas a bailar Yo mordo por aquí, yo mordo por allá Yo mordo por delante, yo mordo por detrás Yo mordo por aquí, yo mordo por allá También las chaparritas me gusta saborear Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Y nos puso a todos de cabeza Cuando dijo que se llamarró A todito nos cayó gracias a ese perro Tanto y tanto que se los me di a comprar Que lo venda, que lo venda yo me aferro Y me dijo que lo iba a pensar Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy cañón Y nos puso a todos de cabeza Cuando dijo que se llamarró Y vendeme tu perro ron Rom, rom Me gusta su color Bonito el perro, rom Quiero acariciarte Rom, rom Tremendo animalón Este ese perro, rom Y vendeme tu perro, rom, rom Me gusta su color Bonito el perro, rom Quiero acariciarte Rom, rom Tremendo animalón Este ese perro, rom 只是 separo, rom Y véndeme tu perro ron, ron, me gusta su color Bonito el perro ron, quiero acariciarte Ron, ron, tremendo animalón, este es el perro ron Y véndeme tu perro ron, ron, me gusta su color Bonito el perro ron, quiero acariciarte Ron, ron, tremendo animalón, este es el perro ron Y véndeme tu perro ron, ron, me gusta su color Bonito el perro ron, quiero acariciarte Ron, ron, tremendo animalón, este es el perro ron Y véndeme tu perro ron, ron, me gusta su color Bonito el perro ron, quiero acariciarte Ron, ron, tremendo animalón, este es el perro ron Ron, ron, tremendo animalón, este es el perro ron Ven mi amor, bailemos un nuevo ritmo Un ritmo calencioso y sabrosito Se baila suavecito y pegadito Vamos ya a bailarlo brincaíto Ven mi amor, ponemos un nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 Niaíto Lo bailas en el coche, Tongo, Niaíto Por supuesto que en el baile, Tongo, Niaíto Lo bailas en la escuela, Tongo, Niaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Ven mi amor, haremos un nuevo ritmo, un ritmo Calencio y sabrosito, se baila, cabecito y pegadito Vamos ya a bailarlo brincaíto Ven mi amor, haremos un nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 ni aíto, tongo, ni aíto, tongo, 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 ni aíto Tongo, tongo, ni aíto, tongo, ni aíto, lo bailas en el coche, tongo, ni aíto, por supuesto que en el baile Tongo, ni aíto, lo bailas en la escuela, tongo, ni aíto, por supuesto que en el baile Tongo, 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 ni aíto, tongo, ni aíto, tongo, 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 ni aíto, tongo, ni aíto Tongo, 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 Tongo Niaito Tongo, 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 Tongo Niaito Tongo, Tongo, Tongo Niaito Música Esa morena Esa morena que tú ves aquí, que baila el ritmo de mi música Esa morena que tú ves aquí, que baila el ritmo de mi música Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Música Esa morena 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 que tú ves aquí, que baila el ritmo de mi música Esa morena que tú ves aquí, que baila el ritmo de mi música Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Música Esa morena 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 que tú ves aquí, que baila el ritmo de mi música Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Iba yo pasando, viviera admirando Y nunca soñando cuando te vi No estabas entonces un poco filmando Parada en la puerta de aquella boutique Yo me fui acercando, tal vez palpitando Lo que sentiría cerca de ti Te miré en los ojos, te dije sonriendo Qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, yo dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Más sin embargo yo intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Iba yo pasando, viviera admirando Y nunca soñando cuando te vi Te miré en los ojos, te dije sonriendo Qué chica más linda que venden aquí Me preguntaste qué va a llevar, yo dije nada Yo solo quiero mirar a usted sin molestarla Más sin embargo yo intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejarla Y ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Otra vez Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Ese es el comienzo de un tiempo tan lindo Recorriendo calles me acuerdo de ti Recorriendo calles me acuerdo de ti Este es el comienzo de un tiempo tan lindo Yo nunca me olvido de aquella boutique Y se es el comienzo que me acuerdo de ti No najle p statesman de un tiempo tan lindo Y con chaires me acuerdo de ti El amor para el seminario Y con cariño en todas las muestras, como si con cariño Allí en mi pueblo se baila la cumbia Como si vieras bailar un apache Porque se baila así suavecito Bailando bonito con todo y guarache Esa es la cumbia que todos conocen Y te la traigo pa' que tú la bailes Pues lo que quiero es que tú te diviertas Y que la pases muy bien y muy padre Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Para bailar esta cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Pues nada más mueve usted la colita Y luego, luego salen los compases Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Baila que baila que baila Baila la cumbia el apache Mueve la pierna, los hombros también La cintura con todo y guarache Mueve la pierna, los hombros también Mueve la pierna, los hombros también Prepárense muchachas A mover el cachetón, el cachetón, el cachetón A mover el cachetón, el cachetón Que sabros son todas las mujeres Tienen su cachetón y lo bailan y lo mueven Que sabros son Ven y muévelo, ven y muévelo Ven y muévelo, ven y muévelo así Cadereo, 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 cadereo Seguidilla, 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 seguidilla Chiquita, 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 chiquita Prepárense muchachas A mover el cachetón, el cachetón, el cachetón 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 Todas las mujeres tienen su cachetón y lo bailan y lo mueven, que sabros son Ven y muévelo, ven y muévelo, ven y muévelo, ven y muévelo así, sí, sí Cadereo, 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 seguidilla, 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 seguidilla Chiquitán, 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 mueve el cachetón Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere al canmen La mujer del herrero quiere hierro men La mujer del panadero quiere su baguette La mujer del cantinero quiere un trago ay men La mujer del chofer quiere palanca ay men La mujer del futbolista quiere un gol ay men La mujer del manicero cucurucho ay men La mujer del bucanero quiere te clasmen Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bate a la mujer del pelotero Le gusta la carne a la mujer del carnicero Le pide pistola a la mujer del patrullero Y la del bombero ya me está pidiendo fuego La mujer del marinero quiere al canmen La mujer del herrero quiere hierro men La mujer del panadero quiere su baguette La mujer del cantinero quiere un trago ay men La mujer del chopper quiere palanca ay men La mujer del futbolista quiere un gol ay men La mujer del manicero cucurucho ay men La mujer del bucanero quiere te clasmen Llegó papá Juanita y su novio De comprar frutas venían Las frutas de temporada Era lo que ellos comían Pero al despedirse Tito Que se fue para la playa Juana descuido su bolsa Le robaron la papaya Cuando a su casa llegó La vieron desesperada Su papá le preguntó Ella no decía nada Hasta que por fin habló Y dijo muy apenada Ay papá me descuide He perdido la papaya Y su papá Y su papá también Y su papá también Que era el canico Pensó muy mal de aquel suyernotito Y su papá también Que era el canico Pensó muy mal de aquel suyernotito Por descuidada Por descuidada Por descuidada Has perdido la papaya Por descuidada Por descuidada Por descuidada Has perdido la papaya Cuando a su casa llegó La vieron desesperada Su papá le preguntó Perdido la papaya Por descuidada Por descuidada Por descuidada Has perdido la papaya Por descuidada No trate de engañarme Yo sé que usted no es feliz Me lo dice en sus ojos No hay por qué mentir Si piensa refugiarse En mí ya nada hallará En mí no queda nada Tan solo mi amistad Yo sé que usted está sola Sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Lamento no haber sido Yo el primero Pero amarla ahora no puedo Yo sé que usted está sola Sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Lamento no haber sido Lamento no haber sido Yo el primero Pero amarla ahora no puedo Que tristeza encontrarla Y saber ya la verdad Y saber ya la verdad Yo sé que usted está sola Sola, sola, sola Le falta la ternura El amor sincero Y saber ya la ternura Y saber ya la ternura Y saber ya la ternura Lamento no haber sido La gente anda diciendo que soy muy poco para ti La gente anda diciendo que soy muy poco para ti Que merecen más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que merecen más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Enredas con amores que son de la televisión Enredas con amores que son de la televisión Donde todo es cuento y emoción, pero todo es ficción Donde solo es cuento y emoción, pero todo es ficción Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de mí, hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, hoy me está queriendo a mí Enredas con amores que son de la televisión Enredas con amores que son de la televisión Donde todo es cuento y emoción, pero todo es ficción Donde solo es cuento y emoción, pero todo es ficción Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Música Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y dime tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Música Música Amigos voy a contarles un problema sin igual Amigos voy a contarles un problema sin igual El problema es de mi novia que me quiere abandonar El problema es de mi novia que me quiere abandonar No se vayan a burlar si les digo la verdad No se vayan a burlar si les digo la verdad Que la quiero con cariño y que la quiero con amor Que la quiero con cariño y que la quiero con amor Que la quiero con cariño y que la quiero con amor Música Música Amigos voy a contarles un problema sin igual Amigos voy a contarles un problema sin igual El problema es de mi novia que me quiere abandonar El problema es de mi novia que me quiere abandonar No se vayan a burlar si les digo la verdad No se vayan a burlar si les digo la verdad Que la quiero con cariño y que la quiero con amor Que la quiero con cariño y que la quiero con amor Que la quiero con cariño y que la quiero con amor Música 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 Mi chata se va en un barquito de vela Mi chata se va en un barquito de vela Mi chata se va a quedar y espero que un día vuelva Sus padres se la llevaron al otro lado del mar Porque con un hombre rico con él la iba a casar Sus padres se la llevaron al otro lado del mar Porque con un hombre rico con él la iba a casar Y llorando me quedé Y llorando me quedé Esperando su regreso Esperando moriré Y llorando me quedé Y llorando me quedé Esperando su regreso Esperando moriré Música Música Gracias por ver el video. Sus padres la llevaron al otro lado del mar, porque con un hombre rico con él la iba a casar. Sus padres la llevaron al otro lado del mar, porque con un hombre rico con él la iba a casar. Y llorando me quedé, y llorando me quedé, esperando su regreso, esperando moriré. Y llorando me quedé, y llorando me quedé, esperando su regreso, esperando moriré. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo irte a buscar, pero no te encuentro No sé dónde estás Ay, como quisieran Yo irte a buscar, pero no te encuentro No sé dónde estás Ay, como quisieran estar a tu lado Y no separarnos, ya nunca jamás Ay, como quisieran estar a tu lado Y no separarnos, ya nunca jamás Gonzalo Ahí, con ritmo Chela de mi vida, chela de mi amor No sé lo que pasa si tú no estás Chela de mi vida, chela de mi amor No sé lo que pasa si tú no estás Ay, como quisieran Yo irte a buscar, pero no te encuentro No sé dónde estás Ay, como quisieran Yo irte a buscar, pero no te encuentro No sé dónde estás Ay, como quisieran Estar a tu lado Y no separarnos, ya nunca jamás Ay, como quisieran Estar a tu lado Y no separarnos, ya nunca jamás Sabor A todas las parejitas yo las invito a bailar Pa' que bailen este ritmo de este grupo musical A todas las parejitas yo las invito a bailar Pa' que bailen este ritmo de este grupo musical Yo quiero invitarte que salgas a bailar Pa' que bailen este ritmo de este grupo musical Yo quiero invitarte que salgas a bailar Pa' que bailen este ritmo de este grupo musical Goza la negra A todas las parejitas yo las invito a bailar A todas las parejitas yo las invito a bailar Pa' que bailen este ritmo de este grupo musical Yo quiero invitarte que salgas a bailar Yo quiero invitarte que salgas a bailar Porque si no lo bailas este ritmo va a acabar La 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 A todas las parejitas yo las invito a bailar Ay, te mando una carta, vida mía Y que sepas que no te he olvidado yo Son tus padres que apartaron de mi lado Por ser borracho, barrandero y jugador Ay, en la carta te escribo que comprendas Y si quieres regresar a mi lado otra vez Yo sería el hombre más feliz Si te tuvieran a mi lado otra vez Y si acaso me muriera yo primero Ay, te dejo esta canción para ti Y la cantes cuando yo ya lejos esté Y sabrás que el destino es así Como sufro a dormir Y si acaso me muriera yo primero Ay, te dejo esta canción para ti Y la cantes cuando yo ya lejos esté Y sabrás que el destino es así Y si acaso me muriera yo primero Ay, te dejo esta canción para ti Y la cantes cuando yo ya lejos esté Y sabrás que el destino es así Y la cantes cuando yo ya lejos esté 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 Gracias por ver el video.